Tu perro te desobedece o deja escucharte cuando está suelto o peor aún, ¿no puedes soltarlo? Si es así, en el vídeo de hoy te explico por qué te está sucediendo y cómo puedes evitarlo. Hola, soy Manuel de Canaí Servicio Barcelona, psicólogo coach y adistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi lista para recibir información gratuita todas las semanas que te servirá para complementar los vídeos. Además, recibirás acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves que te servirán para modificar y para mejorar de manera drástica la relación que tienes con tu perro. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Hoy vamos a visitar a Valerion, un boulterrier de tres meses de edad que está realizando su formación en nuestra escuela en Barcelona. Quiero ir a su casa para asegurarme que todas las técnicas están funcionando bien durante los paseos. El primer ejercicio sobre el que vamos a trabajar es para fomentar la atención de Valerion sobre su dueño. Nos va a servir para asentar unas buenas bases desde el principio y que sea Valerion quien se preocupa de estar pendiente de su humano y no al revés. Durante 10 o 15 minutos, Daniel, el dueño de Valerion, se va a esconder cada vez que éste se despiste y lo va a vigilar. En el momento que Valerion se dé cuenta que está solo, Daniel va a salir del escondite y lo va a llamar. Además, vamos a hacer que Daniel se vuelva un estímulo súper interesante para Valerion. Vale, ahora te escondes y vigílalo. En cuanto veas que se da cuenta que estás solo, lo vas a llamar. Y cada vez que se acerque a él de manera voluntaria aparecerá automáticamente algún tipo de reforzador. Por supuesto, también trabajaremos cambios de ritmo y de dirección. El segundo ejercicio que vamos a trabajar es la respuesta al nombre. Y es que no hay nada que más nadie me dé que llamar a un perro y que ni se gire para mirarnos. Así que vamos a jugar a un juego para que esto nunca le suceda a Daniel con Valerion. El juego es muy sencillo y consiste en llamar a nuestro perro por su nombre y salir corriendo lo más rápido que podamos, como si nos fuéramos a ir. Las primeras veces que lo hagas será muy importante que tu perro esté viéndote mientras le llamas y sales corriendo. Después tendrás que aumentar la dificultad del ejercicio y llamarlo cuando no te esté mirando. Valerion. ¡Vala! Muy bien. Vale, muy bien. Dale un like a Valerion si te gusta cómo está trabajando. Después de trabajar sistemáticamente estos ejercicios, estoy seguro que Daniel no va a tener ningún problema en captar la atención de Valerion cuando esté suelto. Aquí arriba te dejo el link a mis programas de entreno por si quieres que te guíe desde el inicio del proceso hasta fases mucho más avanzadas. Suscríbete a mi lista para recibir todas las semanas de manera gratuita información que te servirá para complementar todo lo que explico aquí en los vídeos. Además, tendrás acceso al vídeo oculto donde comparto contigo las tres claves que te servirán para mejorar de manera drástica la relación que tienes con tu perro. Abajo en la descripción te dejo el link. Venga, y vamos con la pregunta. ¿Cuál de las dos técnicas crees que va a ser más efectiva con tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Recuerda salir corriendo si llamas a tu perro y este no presta atención. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!